Pamela Sotero Fernández es la Presidenta de la Asociación de Mujeres Solidarias del Cuerpo de Bomberos de la Región Loreto. Hoy día han hecho la conferencia de prensa, se ha recaudado en el bingo del año pasado 94.311 soles neto, Pamela, con una ganancia de 70.281 con lo que ha podido comprar las necesidades, bueno, algunas necesidades de los bomberos. Sí, así es. Bueno, hoy hicimos la entrega a las cuatro compañías de bomberos y también a la departamental con todas las necesidades operativas que necesitaban realmente las cuatro compañías de bomberos. Bueno, agradecer a la población una vez más que año tras año viene acompañándonos en esta bomberotón y bueno, a nuestras hermosas mujeres que son damas, 20 a 22 damas que conforman esta asociación para poder dar inicio todos los años a una bomberotón nueva. Recalcar el agradecimiento a la población que deseamos nosotros también, no es un apoyo a los bomberos, sino es la misma población porque esto va a servir para mitigar los incendios. Claro que sí, el apoyo a los bomberos solamente no es ellos, sino es el apoyo a la ciudad. La gente ya va concientizando y sabe perfectamente que el apoyo es netamente para la ciudad de Iquitos porque al apoyar a un bombero estamos apoyándonos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, agradecer a las instituciones públicas, a las personas de a pie, a las instituciones privadas y bueno, a uno y otro más autoridad que pueda haber en la región. Ahora, agradecer es bien bonito, pero la verdad que es un trabajo bastante dificultoso que a veces vemos, ¿no? El ir hasta, oye, me vas a comprar el bingo, te devuelven el bingo. Sí, bueno, eso lo pasamos todos los años, pero ahora tratamos de ser más sutiles. Si sabemos que tal municipio, tal lugar no nos acepta, ya no vamos, tocamos otras puertas. Se cierra una, se abren dos, tres, cuatro. Somos 20 mujeres que prácticamente movemos la ciudad de Iquitos un mes de diciembre y entonces la hacemos, como todos los años la hacemos. Ahora, en la región hay ocho, nueve compañías, me parece. ¿Las otras van a recibir apoyo en algún momento? Eso lo vamos a estar coordinando con el comandante porque es un poco a veces imposible mandar los bingos. Lo que queremos es que se reparta más bingos, pero las personas que están, o las compañías que están fuera de Iquitos, a veces para la venta es un poco más complicado. No, no, pero me refiero ya, pues, la venta no, pero, por ejemplo, con los donativos, de repente con algo. Claro, tendríamos que hacer una reunión, como lo venimos haciendo todos los años, para saber de qué manera o qué posibilidad podemos ir ayudando poco a poco a las demás compañías fuera de Iquitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al programa y muchas gracias también a tu persona, porque siempre has estado como un gran aliado para poder difundir estas grandes noticias y que son para nuestra región.